La Palabra del Señor La Palabra del Señor La alzaron del suelo La pusieron de pie como un hombre Y le dieron una mente humana La segunda era como un oso Medio erguido Con tres costillas en la boca Entre los dientes Le dijeron arriba Come carne en abundancia Después vi otra fiera Como un leopardo Con cuatro alas de ave En el lomo y cuatro cabezas Y le dijeron Le dieron el poder Después tuve otra visión nocturna Una cuarta fiera Terrible, espantosa, fortísima Tenía grandes dientes de hierro Con los que comía y descuartizaba Y las sobras Las pateaba con las pezuñas Bueno, queridos amigos Lo que estamos nosotros leyendo aquí Dentro de esta profecía Tan interesante de Daniel Nos cuenta lo que es en la historia Los poderes que van pasando En la vida humana Los grandes imperios Que van surgiendo Y los grandes imperios Que después también van cayendo Es decir Aquí nos encontramos Con la fuerza Humana Que se va desarrollando Con la fuerza del hombre Que quiere vencer Con la fuerza del hombre Que quiere triunfar Siempre Uno sobre el otro Ya siempre No hace falta En una forma Política O en una forma militar Que tengamos que vencer Uno al otro Sino que aquí Sobre todo Nos estamos dando cuenta Queridos amigos Que es Este deseo del hombre Pero de una manera También descomunada Aquí nos pone Cuatro figuras Y estos cuatro elementos El león Que va desgarrando Por otra parte Dice que también Le rompieron las alas Es decir Todo esto significa Que vienen otros poderes Y que se imponen Sobre los demás Que lo es esencial Y lo fundamental Hacia donde nosotros Tenemos que caminar Para poder vivir Una vida cristiana Una vida que dependa Sobre todo De los valores Y de los principios Y de los principios del Señor Así que queridos amigos Todas estas visiones Que Daniel en este caso Nos está diciendo Y sobre todo Nos pone Después al final Porque esta lectura Terminará diciendo Que vi sobre las nubes Al hijo del hombre Una especie De hijo de hombre Que viene Y que se acerca Que significa Para nosotros Ante todos los poderes Del mundo Sin embargo Llega un momento En el que Dios actúa Llega un momento En el que nosotros Verdaderamente Nos vemos Tocados Por esta gracia de Dios Y aquí está El accionar de Dios En nuestra historia Que Dios Está allí En medio de nosotros Y que nos llama Principalmente Para que Observemos Para que veamos Y reconozcamos Su llegada En medio de nosotros Que la bendición Del Señor Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén